El defensa mexicano Diego Reyes fue presentado de manera oficial con el Fenerbahce de la Superliga de Turquía para continuar con su sueño de jugar en el fútbol europeo. El mexicano manifestó que rechazó otras ofertas de Europa y otras más de la Liga MX, y ahora se dijo preparado para este nuevo reto en el balompié otomano, en el que vivirá su primera experiencia. Reyes Rosales, quien llegó libre al cuadro turco al término de su relación con el Porto, jugará con el dorsal número 23. Comprometido por cumplir con las expectativas, afirmó que le gusta participar de defensa central o mediocampista de contención, pero esa será decisión del técnico holandés Philippe Cocu. En Fenerbahce, que recién quedó eliminado de jugar la Champions League, militan elementos como el portero camerunés Carlos Cameni, el chileno Mauricio Isla, el español Roberto Soldado, el eslovaco Martínez Kertl y el francés Mathieu Balbuena. Notimex.